Hola, les cuento que estoy súper relajada. Me preparo para este fin de semana porque se viene con todo. No me afloje la cola a la vaca. Es el nombre de la muestra que vas a poder ver vos este viernes hasta marzo de 2020 de Víctor Quiroga. El grupo de teatro de niños del Ente de Cultura presenta mañana sábado Yo en mi espejo africano. Hay 35 actores en escena y tenés tiempo solamente hasta mañana de poder verla. Sale 30 pesos de entrada y te vas a re divertir. Che, a vos, te tengo un datazo. Viene Luis Salinas a Tucumán y lo vas a poder ver mañana en el Rosita Ávila. Imperdible. Acá, acá. Te quiero contar que mañana y toda la semana vas a poder ver los estrenos en el Espacio Inca. Ciegos y lo intangibles. Vos sos de lo que te gusta bailar, ¿verdad? A mí también. Me encanta. Te tengo el plan perfecto. La retro fiesta trae a Miguel Conejito Alejandro este sábado. Navidad, Navidad, se acerca Navidad, pero se acerca tanto que la vas a poder disfrutar este domingo a las 9 de la noche en el San Martín. Porque la banda sinfónica y el coro de niños más jóvenes del Ente se prepararon para dar el concierto navideño del año 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!